Weom, 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 weom. Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua. Baby busca tu paragua, estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedes salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, búscate para agua Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no bad party Baby, búscate para tomar agua Puedo, puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chip out the man Tiny Multi man Bury on the beat Bury, bury, bury on the beat Baila Rrrr Y enrique, mami baila Como si fuera de Isla Dale, mami baila Y si no le gusta baila You know I can't baila Y enrique, mami baila Como si fuera de Isla Ay, 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 ay Baila que no le gusta baila Baila y y y y y y y y Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Traigan donde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, les presenta Jose Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en moda safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica Y sigue la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Pa' que me invitan Pa' que me invitan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh ¡Gracias! 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 Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Con tu cuerpo sube la marea El traje baño, bobo me deja A lo yankee está dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Con tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con dolor Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el teatro y fue que la pillé Está loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa la quita con esos olí de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Después de estas canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sea un calle pero elegante Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende sigue que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estreas Oh yeah Porque el problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos rompiendo, la estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Global Yeah 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 Chupame Let go Let go Uh . . .